El tema más importante de hoy es el tema de las mujeres, me parece que en las últimas semanas se hubieron situaciones un poco incómodas, yo recuerdo por ejemplo el tema de la consejera presidenta de Mayra, Fabiola Uborquez, que algunos medios y desafortunadamente algunas mujeres cuestionaron el tema del embarazo cuando asumió la presidencia del instituto. Y situaciones como estas, desafortunadamente se viven bien viviendo el día de hoy, situaciones de misocinia, de presiones de carácter laboral, bueno yo les mencionaba hace unos minutos el tema de algunas compañeras que están teniendo problemas de trabajo, aparentemente por participar en el PRD, pero ha sido vanguardia en postular mujeres, tanto a las naturas como para el y como también de la Dirección Nacional del Instituto. Somos de los primeros partidos en que planteó el tema de la paridad, no se trata de un asunto de partidos, me parece que es un asunto de la participación de la mujer, que da una visión distinta de la política y sin duda que es importantísimo que haya la presencia permanente en todos los ámbitos de la vida pública.